El hecho de hacer una película no supone que renuncies al documental, ¿no? Porque decías que era una película de ficción, pero en parte tratando de hablar de cosas que son invisibles para el documental. El documental de todas maneras requiere como cierta presencia de lo real material. Requiere como pruebas materiales. Pero hay cosas, digamos, también del conflicto que no son tan fáciles de hablar. Por ejemplo, yo quería hacer una película sobre las personas que hablan del conflicto. Yo pienso que casi todas las personas que hablamos del conflicto somos no confiables. En el sentido de que en nosotros actúan, pienso, digamos, que las películas, pienso que las personas que hablamos, que hacemos películas sobre el conflicto y sobre este tipo de temas, a veces no somos muy confiables. En el sentido de que nosotros tenemos máquinas ideológicas funcionando dentro de nosotros. Y de todas maneras sesgando en un u otro sentido lo que se dice. Entonces, lo que hice fue una película sobre eso, sobre lo poco confiables que son ese tipo de relatos. Más cuando son hechos en primera persona, como es el caso de la mayor parte del documentalismo actual. Yo no confío en el documental en primera persona. Porque no confío, digamos, en esas personas que los hacen. Me parece que, sobre todo en Colombia, nosotros estamos sometidos diariamente a la propaganda oficial, a la propaganda del otro lado. Y actúan en nosotros y de alguna manera nos generan opiniones también. Y quería, digamos, hacer una película sobre eso, como dentro de nosotros interactúan una serie de personajes que no somos nosotros necesariamente, sino que son construcciones ideológicas que están en una guerra igual en nuestra mente. La guerra no es solamente una cosa de enfrentamiento militar, sino también es una cosa que ocurre mentalmente en cada una de las personas que viven en Colombia. Y desde ese punto de vista, cada texto que se produce, cada documental, cada película que se hace, es testimonio también de un conflicto, del conflicto armado actuando dentro de su conciencia. Entonces la película es sobre eso, es tratar de demostrar cómo ese conflicto también está en la conciencia de las personas. Y en ese sentido, la mejor manera era hacerla a través de la ficción. Yo quería hablar de lo invisible, quería hablar, digamos, de la guerra en la mente. Eso es difícil de filmar, ¿cómo vas a filmar la mente de algo? Entonces utilicé la imagen de la figura del doble para poder hacerlo, es decir, un personaje que dentro de sí lleva las fuerzas que están en pugna, pero también lleva a otros miles de personajes que también están en pugna a partir de ese conflicto. Y la película es eso, es una película sobre esas máquinas de guerra que llevamos en la conciencia. Andas metido en el mundo académico desde hace años, ¿no? ¿Cómo ves a los jóvenes colombianos o estudiantes de tu país? ¿Hacen prever un futuro de gente comprometida que intenta mejorar el país o cómo ves? A ver, yo trabajo en la Universidad Pública, yo trabajo en la Universidad del Valle. Es una universidad, digamos, de gran libertad de pensamiento. Y claro, lo que pasa ahí, digamos, de todas maneras es que indudablemente el conflicto también aparece, digamos, en la misma discusión, en las mismas acciones que tienen los estudiantes. Y yo pienso, digamos, que hay toda una generación de gente que está haciendo cosas interesantes, que en esa reverberación, digamos, de ideas, de actitudes, surgen propuestas sobre todo audiovisuales muy interesantes en el área donde yo trabajo. Es que en el documental hay pequeñas ficciones también que se hacen muy interesantes. Se hacen trabajos experimentales también muy importantes, alentadas también por esa discusión. No sé qué está pasando en las universidades privadas. Supongo que allí debe estar sucediendo algo también, pero como te digo, yo trabajo en una universidad pública de estratos bajos, donde hay gente también, digamos, de estratos medios, pero lo que predomina son estratos bajos, digamos, de que viene de barrios populares. Y me parece muy interesante esa posibilidad de intercambio, digamos, permanente con ese otro país que no aparece en los... que no aparece ni en lo oficial ni en lo privado, ni en el tipo de comunicación privada ni en lo oficial. Es decir, es un país distinto, es un país, digamos, que se está forjando como al margen, ¿sí?, de políticas oficiales o políticas, digamos, del comercio. Y que indudablemente está pensando cosas y está proponiendo cosas también. Y me gusta estar ahí, me gusta, digamos, estar en medio de todo eso. Y la pregunta que siempre hacemos para terminar a todos los colombianos que nos visitan, ¿y cómo ves el futuro del país, el proceso de paz, la...? Bueno, proceso de paz en este momento no hay. ¿O la pacificación del país, o...? Sí, en este momento, digamos, precisamente lo que no hay es un proceso de paz. Parece, digamos, que las fuerzas se han decidido por la guerra y por que haya un ganador, un vencedor y un derrotado. Sin embargo, digamos, también uno ve cómo el conflicto se va extendiendo a otras zonas. Gran parte, digamos, de los países de América Latina tienen gobiernos de izquierda, socialdemócratas o... Otros, digamos, que quieren más allá, digamos, de la propuesta socialdemócrata. Y en ese sentido, digamos, el conflicto colombiano también entra a tocar a esos países. Y hay nuevos alineamientos, nuevas... como nuevas fisuras, nuevas extensiones también. Y realmente uno no sabe qué va a terminar eso, porque eso es una dinámica completamente nueva. Ahora aparece la cosa esta de las bases militares, el armamentismo en el continente. Entonces, realmente uno no sabe, digamos, cuál va a ser el derrotero, qué va a pasar con lo que está ahí, ¿no? Es decir, ya va mucho más allá de las fronteras nacionales. Una de las cosas que sucedió después de la muerte de Raúl Reyes es que ese conflicto se internacionalizó, se volvió también una cosa de los países vecinos. No porque ellos actúen directamente o indirectamente, nosotros sabemos, pero sí es una cosa que les concierne. No es una cosa que es solamente de colombianos. Y uno no sabe qué va a pasar, digamos, ya en ese nuevo marco más amplio. Puede haber de todo poder perfectamente. Puede ser algo que genere la posibilidad de terminar, digamos, con la guerra. Pero también puede ser el detonante de cosas mucho más fuertes. Esperemos que no, ¿no? Pero eso parece que se va a armar un follón ahí. ¿Cuándo veremos la segunda parte de las noticias de guerra? ¿O eso no va a acabar? Yo creo que por ahí... Yo creo que hacia julio del próximo año.